Son los hilos y nosotros tuvimos la decisión de poner este color o este color. Te comes, por ejemplo, algo que tiene color, unas especias y se cambia todos modos. Pues no me voy a cortar tan corto hoy, voy a hacerlo por aquí, por cualquier cosa o por aquí. Esta no es pizza, es un jackpot. Hola Musky, buenos días, más bien tardes ya. Buenos días. Qué guapo, mi Musky. Esta vez sí me sorprendiste. Con mis shorts favoritos. Sí, ¿verdad? Sí. Híjale. ¿Dónde vamos? Hoy, amigos, tenemos una cita. Vamos a ir al dentista. A ver que le van a jalar sus braques. Ay, pero ¿saben qué? Esta vez quiero que me cambien las ligas de color. No. Solamente una vez el doctor me dijo que si quería que me cambiara las ligas, le dije que no. Pero esta vez voy a probar unas ligas de color diferente. Un mes. ¿Cómo crees? Sí, de color lila. Se van a ver bien. Mejor que estas que se ponen color café. Vamos a ver. Prefiero mejor estas, amigos. Vaya, sí. Cuida la casa. Sí, sí. Vamos, amigos. Ya se nos hace tarde. La cita es a las 3.15. Y son las... No sé. Ah, mi teléfono. Casi me da un infarto porque no sentí mi teléfono en mi mano. Ay, chicos. Ya vamos a caminando poco a poco a reparar tus dientes, ¿eh? Vamos a la reparación de los dientes. Por fin llegamos. Ya está haciendo calor. ¿Cuánto tiempo ya llevas estos brackets? Con los brackets ya desde noviembre. ¿Como 6 meses? ¿Más? ¿Un poquito más desde noviembre? Sí. Más o menos. Entonces, más o menos le dijeron que va a ser un año, ¿no? Toda esta cosa que le va a arreglar los brackets. Bueno. A ver. Ahorita tienes esta cosa en la que quieres cambiar. ¿El hilo? No esta. Las ligas. Ah. Hay una liga que hasta... Hay una liga que aprieta. Amarilla. Ajá. Que se supone que es blanca. Pero esta es... Ah. Ok. Esa es la que se pinta o se tiñe de... Se ve amarilla. Pues por eso. Esa es la que quiero cambiar. Ah. Pues pon de rosa. Por fin, Dios. Gracias. Ponla de rosa o algo así, ¿no? Pues la quiero color como lila o... Rosa no. Como un color lavanda bonito. Ah. O rosa pastel. Si puede cambiar, claro. Sí, esto quiere. Porque esto se ve como amarillo, ¿no? Sí, es como te quiero. Y no hace bonito ver. Entonces, miren, estamos... Qué lugar bonito. Todo, todo ahorita está lleno de florecitos. Por ejemplo, miren aquí. Estamos parados frente de una casa. Todo, todo lleno así de florecitos. Este es bien bonita. Pero este árbol se ve bien bonito. Este con estas rojas, wow. Me encanta. Vámonos entonces. Vamos a mi cita que ya está. ¿Tú los ves naranja? Porque yo los veo rojos. Tal vez necesito los lentes. Vamos a ver, más cerca. A ver, ¿de qué color es? Roja, te dije. Ah, ¿sí? ¿No es naranja? Híjole, ya pensé que estás como de esta. No ves bien los colores. Qué bonito. Qué bonito se ve, ¿verdad? ¿Qué pasó? A lo mejor, hoy me estuve peleando con el cabello mucho. ¿Hoy quieres hacer esta también, cortar? ¿Crees que será una buena idea? Ya que estamos por acá a pasar con Charly. Sí, pero antes de todo, vamos a comprar estas para la estufa y pasamos con Charly. Hoy va a ser el día otra vez que me voy a atusar. Pues vamos a ver. Si él puede, pues vámonos, ¿no? Ahí voy a la hora de estar. La turista. Mucho, ¿no? Parezco un león. No, me gusta cuando tú hicías un cambio de look. Estaba bonito también. A mí se veía bonito largo, pero más arreglado y fresca y juvenil cuando es corto. Se veía padre. Se veía bonito. En el calor de calor, es mejor tener cabello corto. Y ya vamos, nos vamos aquí porque ya son 3.15 y misiles 3.15. ¡Corre! ¡Corre! Miren chicos, aquí pueden encontrar una televisión en la calle que alguien ya no usa. Aquí hay una cama que alguien sacó. Ahí encontramos una mesa. Pues aquí la gente tira muchas cosas así en la calle. Dejan para que la gente que necesitan puedan llevar. Y siempre, siempre hay un montón de cosas que encuentras. Como la tapa de la cocina. Una tele. Como la tapa de la cocina que encontramos. Pero es una cosa chiquita, pero encontrar tele en la calle es algo raro, ¿no? Lo que es basura para unos es un tesoro para otros. ¡Vámonos a mosquillar! ¡Esa va a ser tarde! ¡Vámonos a mosquillar! No, pero no! ¡Vámonos a mosquillar! ¡Vámonos a mosquillar! ¡Vámonos a mosquillar! vamos a hacerlo así con tu gripe no vas a toserle al doctor que no se ponía híjole ya llegó tu turno par 216 te están esperando, párate, si dijo antes este número entra, entra, sí, sí, te llamaron miren, ya voy aprendiendo, aquí son los hilos y nosotros tuvimos la decisión a exponer este color o este color entonces yo dije que mejor este y la doctora dice que todavía se va a cambiar el color pero ya tuve ver que antes había pasado como esto dices si comes por ejemplo algo que tiene color unas especias y se cambia todo es más mi hijo comía mole que pinta todo de qué color tenías traje de todos los colores del arco iris ¿cómo crees? duré casi dos años o tres años con brackets imagínate, y cada mes me los cambiaba de color diferente ah, pues intenta esto mejor que transparente ahora sí pero menos en este que se cayó si, se cayó ya tengo ahora que es morado ya tenemos que ser rosas pero es morado se ve rosa, eh wow, mejor se ve mucho mejor sí, que transparentes wow, me gusta el color es como es como bien como con los labios con color de labios así bonito algo raro ahorita eres ¿cómo se llama? estabas amarilla y ahorita eres morada soy la morada este ¿qué les iba a decir? ya subo el video ahorita les digo bien amigos esta tele me la podría llevar para mi mamá quiero una tele para su sala nueva nos vamos a ver, ¿no? sí, hasta México hasta México amor, mira ¿qué es esto? wow ya permitieron a Israel poner estas caras de comida vamos a poner unos tacos así wow que rico unos tacos ambulantes wow hay que investigar sobre esto ¿sí? amigos estamos esperando a que se libere un estacionamiento un lugar de estacionamiento porque cerraron la calle y está hecho un desorden justo ahí donde está Charlie en la esquina está todo el desastre cuéntanos mujeres que no saben que son nuevos Charlie es nuestro cortador de cabello que nos gusta mucho como nos deja y él está ubicado donde vivíamos antes en la ciudad donde vivíamos antes entonces ya que estábamos por aquí pensamos en pasar con él pero viendo esta situación y que estamos muertos de hambre y que no hay lugar de estacionamiento estoy dudando mucho que me voy a cortar el cabello vamos a ver yo creo yo creo esta melena va a tener que esperar porque hay mucho tráfico no hay lugar de estacionamiento tenemos hambre pero ya si llegamos hasta acá qué pena máximo tú me cortas en la casa amor fácil sí o sea que fácil amigos ya me estábamos poniendo de malas porque cuando te da hambre y el tráfico y el calor te empieza a dar te empieza a dar mal humor entonces lo que encontramos nos comemos nuestra nuestra pizza y ya nos dimos cuenta que Charly no tiene tanta gente entonces ahorita está bien estábamos pensando que tal vez me hacía unas luces en el cabello les voy a enseñar cómo quiero que me dejen obviamente no siempre quedas igual o sea cada quien tiene su estilo de cabello tiene su estilo de volumen y todo pero miren más o menos así esta vez quiero algo a ver si ven esta chica así entonces quería ver si me podían hacer este tipo de luces o como le digan en el cabello palayash palayush algo así entonces estamos viendo entonces estábamos pensando que si Charly tiene espacio tal vez me lo puede hacer hoy o como vi que ya estamos algo desesperados o tal vez lo puedo hacer después pero hoy sí quiero un corte de cabello porque ya amigos ya estoy así de que ya no me aguanto yo con el cabello tengo muchísimo cabello y para mí es desesperante pasar tanto tiempo alaciándome y ahorita que es temporada de calor es cuando ya me entra la desesperación y ya me lo quiero cortar entonces como vieron a mí me crece rapidísimo el cabello por eso no me preocupo porque me crece muy rápido de hecho la vez pasada que me hice el cambio de imagen creo que me lo hice por estas mismas fechas y creo que fue en julio o sea un año pasó y miren me creció todo esto la muskí regresó con un pedazo de pizza adivinen cuánto le costó esta pizza a la muskí la muskí no lo cree como 8 dólares por una pizza completa pero esta no es pizza ¿qué es esta muskí? esta no es pizza es un yachnum que aquí en Israel se llama yachnum wow bien caliente wow que rico ese lo probé no sé no me gusta muchísimo yachnum está es como un pan redondo 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 muchas veces y cocido por largo largo tiempo en horno nuevamente lo ponen cocinar por toda la noche y luego tiene este huevo que es bien cocido que cambia su color y una salsa que es jitomate con ajo y luego tú agarras tú este pones en esta salsa y comes eso es yachnum bonita con los champiñones frescos está rica se siente fresco la salsa más o menos falta mucho sabor de la salsa pero el queso rico está rica el queso rico la masa bien aprovecho y ahorita vamos a cortar el cabello no tenemos suerte de hoy como se cambia de look que bonita miren como cortó el cabello no amigos no tuvimos suerte llegamos eso pasa por no llamar antes y preguntar si tiene no pasa nada estábamos en camino más o menos por los rumbos pero hay otras cosas buenas que probamos nueva pizza que vamos a probar un heladito así de fresa bien rico hicimos vertecita arreglárselos hay muchas cosas que hicimos y a lo mejor mañana vamos con Charlie no te confirmamos no te confirmamos porque no sabemos si vamos a venir de todos nos apartamos pero podemos ahora decir que no vamos a venir exacto de cualquier forma yo dije la musky este tipo de corte lo pueden hacer en cualquier lado pero pues ya nos acostumbramos con Charlie entonces hace bien ya conocemos a él como trabaja vamos a ver vamos ahorita de la casita yo me compré una paleta de fresa con crema como yogur ¿no? de fresa sabe rico sabe bien rico me sabe un poco a las paletas de la michoacana ya le dijimos aquí que si vamos a Oaxaca lo voy a llevar a comer a este lugar que venden helados la michoacana en Oaxaca en todos lados hay la michoacana pero especialmente conozco una michoacana que está en Oaxaca por un parquecito donde yo iba y vendían las mejores paletas de cajeta que he probado en toda mi vida y agua de horchata te mueres te mueres agua de horchata yo quiero las ciruelas de Oaxaca eso si está rico ciruelas en vinagre no sé qué hacen wow los piedrazos las aguas de tuna ahorita es medio aburrido ir a la casa yo también estoy pensando pero no me voy a apujar a la casa adivinen qué mañana la musky tiene día libre oh dos días libre yo pedí híjole esto pasa una vez al año así que estamos planeando que a lo mejor vamos a ir a la playa mañana por fin vamos a ir a la playa un año y medio sin ir a la playa quieres ir a la playa donde vas a meterte al agua o quieres ir a la playa solo a ver el agua solo a ver el agua mira tú no puedes meter al agua ¿verdad? yo no puedo entonces quiero acompañarte no quiero antojarte vamos a estar juntos viendo el agua tal vez metemos los piecitos ¿está bien? sí aparte no puedo meterme tanto si hay agua fría porque estoy muy enfermita todavía yo muy enferma estoy comiendo helado te va a ser bien estar ahí en la playa de las conchitas wow respirando ese aire bien bonito enfermita mira como he helado pero dicen que es bueno comer helado cuando estás enfermo ¿sabes por qué? por qué porque cuando estás enfermito ¿verdad? que tomas mucho té todo cosas calientes calientes entonces yo te digo las bacterias se hacen más en lugar caliente calientito pero cuando tomas el helado lo que pasa que se te quita el dolor de la garganta ya no vas a sentir dolor sí y también no se hacen se dispenden las bacterias las mata exactamente no se dispenden no las mata pero no se hacen más a veces cuando yo era niño y me enfermaba entonces mamá siempre me engañaba no te voy a dar helado no te voy a dar helado entonces fui con mi hermana y dije dame dinero querido y yo me iba a comprar heladito el siguiente día ya la tos todo sale ¿sí? me funcionaba wow yo dije un helado y ya sale la gripa así entonces cuando tengamos bebés y se enferma les vas a dar helados sí a veces los doctores te dan coca sí te dan coca para que tú tomas coca fría para que se quita el dolor de la garganta exacto y sientes más rico eso sí es bueno amigos ahorita si vamos a la casita ya nos dimos toda la vuelta toda la mañana vamos a la casita no queremos ir a la casita no queremos ir a la casita estamos aburridos pero ¿sabes qué? yo te ofrezco algo ¿qué? tiene mucho que yo quiero conocer el parque que está cerca de la casa ¿este de que tiene un zoológico? algo así ¿verdad? hay un parquecito pero no hemos ido no vamos a la casa terminamos de comer la pizza y salimos al parque puede ser no nada más para un paseo ¿acompañanos ustedes a nosotros? pues claro pero no te pones floja pues no te aseguro ¡ay! mira no no vamos al parquecito me antoja conocerlo ahí caminando así tranquilito juntos con la manita juntos así caminamos ¿como viejitas? ándale bien sexy bien sexy viejitas sexy bueno ya no y los niños van a decir mira esa pareja viejita sexy como de antes con la mano pero ella me hizo esta costumbre ella siempre se enojaba conmigo cuando nosotros no tomamos la mano y yo normalmente no estoy acostumbrado a tomarse así caminando con la mano no estuve acostumbrado a este antes como que siempre los rusos cuando van a ver los rusos los hombres caminan de adelante y las mujeres atrás así siempre todas las familias como que cuando van de parejas separados ¿no? cuando van juntos y a mí no sé y ella siempre quería agarrarse la mano y ya me quedó esta costumbre es que es bonito y me encanta aparte que es bonito me gusta siento más seguro ¿no? una con otra no sé porque en México yo veía parejas así que van caminando el esposo como igual como dices tres metros adelante la esposa atrás y le va gritando agárrense de la mano y caminen juntos bien bonito es muy buena costumbre caminarse y agarrarse la mano muy bueno ahorita yo entiendo que tú tenías mucho razón ¿verdad que sí? y cuando no lo agarro de la mano ¿me vas a agarrar la mano? sí ya quiero tener tu mano ya me agarro de la manita pues bueno amigos vamos a la casita y vamos a descansar un ratito vamos miren caminando aquí pasan niños entonces aquí dice no brincas a la calle ¿no? ajá aquí dice mira al chofer en los ojos y aquí como que es la empresa que hace esto estas marcas como que están peleando por la vida ¿no? algo así de carriles es que aquí en esta ciudad donde vivimos sí notó la diferencia que manejan más locos encontré esta estética que está al lado de mi casa y ya decidí que voy a cortar el cabello hoy no estoy segura que nos van a dar tiempo mañana hacerlo entonces no me voy a cortar tan corto hoy voy a hacerlo por aquí por cualquier cosa o por aquí amigos ya ya tuvo su corte ¿quieren ver? ¿cómo me veo? queremos ver y todas las aguantan no ¿por qué? nada más queremos ver cómo salió y ahorita nada más despeinada por la primera vez en el video chicos van a ver a ella despeinada es que yo le dije que no me hiciera con la secadora porque vamos a ir al parque vamos a regresar y voy a regresar toda la ciudad como te ve chistoso miren wow una besita sí estoy muy fresco ¿vamos al parque ahorita? ah está del otro lado está del otro lado vamos todo el camino gatos es el paraíso ¿qué es este lugar? conmigo pero mira más arriba unas cabras ahí ¿cuántos gatos hay? veis, precioso mira, estoy conmigo es chiquito, ¿sabes? bien, chiquitines con mucho es que te anima y afín ¿qué es chiquito? ¿estás conmigo? también le quiero agarrar sí ¿podemos entrar? sí, sí puedes entrar aquí gratis es un parque es un parque pero un parque con zoológico chicos que aquí encima hay cabras qué locura ¿ves ahí? oye, está así de un brinco sí, sí sí, sí pasa wow en un parque ¿y qué? ¿tienes pena? no es un zoológico es un zoológico exacto entonces ahorita sabemos que la entrada si quieres entrar zoológico tienes que pagar pero para caminar en el parque es gratis vamos ya hace un poquito de noche llegamos a este parque y miren qué bonito para acá hay unas mujeres hasta hacen una clase de yoga o algo así, ¿no? qué padre ay, quiero venir con ellas sí cuando traves tu cuerda te acompaño a brindar ay, sí es cierto que padre sí, aquí no me da pena brincar con mi cuerda ay, miren qué bonita vista wow gracias amor en la cámara se ve mejor, ¿eh? como que la cámara le da más luz a la vista pero sí algo oscuro aquí, ¿no? aquí se ve oscuro para la cámara, ¿no? exacto wow, chicos qué rico pasamos oye, estoy bien cerquita de este parque está bien cerquita pues pasas la calle y está al parque pasas la calle qué rico, wow me empezó a gustar y la cámara se empieza a desempocarte enfócanos, enfócanos enfócanos anda, anda solo quiere enfocarnos es que dice que tenga el cabello muy esponjado sí, es cierto pero qué rico nosotros pasamos en este día sí hicimos muchas cosas, de hecho, ¿eh? salimos de tempranito hicimos un corte queríamos hacer un corte al principio luego decidimos de hacerlo y logramos ir al parque comimos pizza un día de descanso súper súper rico yo pasé wow, yo contento, ¿ya? sí, yo también estuvimos fuera de la casa ya no podíamos estar así como otro día en la casa otra vez la casita no, ¿por qué ya? porque, ¿saben qué pasó? yo pedí dos días de descanso en el trabajo y no pasa nunca esto entonces esos dos días dije que no los voy a hacer como desperdicio y miren qué rico no es un desperdicio tener dos días de descanso a la semana ojalá que fuera siempre ahorita que yo digo a mí mismo pero poco a poco yo creo que podemos lograr hacer que que sean dos días a la semana que sean dos días a la semana no en este trabajo ah, en otro en otro en otro a lo mejor a lo mejor no sabemos el tiempo nos va a enseñar a lo mejor puedes negociar amor a lo mejor yo digo que Amosqui puede negociar no, conozco al Dueli conozco bien no puede ser Amosqui sí bueno y así pasamos juntos todo el día bien rico mañana tenemos planes también sí, mañana hay planes entonces la playa de los Cochites va a ser bien rico sí y pues vamos mañana mientras yo voy a pasar a ir a comprar carne yo voy a pasar al mercado aquí de esta zona miren qué contento no se me baja la sonrisa el día de hoy ay qué rico me duele no se me baja la sonrisa es que también un momento tan romántico miren qué guapo estamos aquí en medio ni siquiera puedo conocer que guau y se me ve muy bonita la camisa negra y se te ve muy bonito tu corte nuevo gracias Amosqui mañana vamos a disfrutar de otro día rico mientras yo voy a pasar al mercado comprar carne ella va a editar un videíto para ustedes no quiero también que ustedes no estén al tiempo ¿no? con nuestra vida y ya fue todo para hoy ahorita vamos a terminar nuestro día regresar a la casita descansar muchas gracias por pasar un ratito que bien rico con nosotros con chalei estemos en contacto y no se no se jajaja te sigo grabando jajaja 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 ya le llegó amigos no está bicho pero miren vamos bichi ay mi policía bichi jajaja 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 no para policía de la colonia jajaja 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 Tira el piso. Borachitos. Borachitos. Levántate. Levántate. No, no te lo quites. Míralo. Yo sí lo quito. ¿Me lo quito? Míralo. Ay, no. Si va a hacer esto en la calle, no, amigos. ¿Cómo lo quitó? Rápido. Ay, sí. ¿Qué tienes aquí, por cierto? Con una bordela. Ay, mira. Iche. No se vale. Dámese lo que se vale. ¿Cómo? Así va. Ay. Así no puedo hacer. Ay. ¡Ay! ¿No? Enrico se lo metió la cabecita No, Matito 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 Enrico ¿Verdad? ¿Cómo que funciona? ¡Ah! No, no, no No, no Cano ¿No?